Tru, 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 engerejo Kwa rinanti gole kwa watevi Kwa nima kohe ngola giti Kwa rinanti gole kwa watevi Kwa na tato no kaisi nje Mugahan kwa wakolo ni wamarwa Kwa na tato no kaisi nje Mugahan kwa wakolo ni wamarwa Mateni kese wanase ngo Mato mche Similvagi Kwa na tato no kaisi nje y 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 Enepte amata infarte, amsaleo kiasili wakujil Igi kundi jake usha machani, jika pangana ase, choni pentele Katayama zeko shoko, jikika pangana ase, choni pentele Katayama zeko shoko, jikika lakanko wakompe, anashike na luvang Katayama zeko shoko, jikika lakanko wakompe, anashike na luvang Jako direnze alo sangeja wapala, mnasingi tavali wendulang Jikika kundi jenze alo sangeja wapala, mnasingi tavali wendulang Kento kileveo sanio lo kantao, nene reja kuchese lampe Kileveo sanio lo kantao, nene reja kuchese lampe Wanaru chakula na libo pangkola, o tekele khe jipe kerenciol Wanaru chakula na libo pangkola, o tekele khe jipe kerenciol Wanaru chakula na libo pangkola, o tekele kNYik Wanaru chakula na libo pangkola, nene reja koku kidi Do-Do chae kagi, dole wantte meogi kundi Ewa funga mesa, ho ga ngoman ¡Gracias! 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 Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!